¡Bienvenido! 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 Mi viernes sábado y domingo Siempre en la calle Y tú las puedes encontrar ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! En cualquier salón de baile, donde cumbia van a tocar, y con su cara bien pintada, esa ropa tan especial, de ese rollo que ella baila, sabroso, como brillando hay otro igual. ¡Ánimo raza! ¡Échame! Cuando empiezan los bolsitos a tocar, no importa si dan pareja para bailar. Porque me gusta ver el cumbia, porque me gusta ver el cumbia. Porque me gusta ver el cumbia, porque me gusta ver el cumbia. Porque me gusta ver el cumbia. ¡Baila! 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 ¡Ánimo! ¡Gracias!